amigos de locos por el crowdio estamos en el onceavo bocho fest realizado en la ciudad de cancún y vamos a tomar este vídeo a un volkswagen golf cuenta con equipo para open show y aquí está en la carpa de evaluación vamos a ver un poquito la instalación para que vean todos los medios y amplificadores que tiene de la marca mexicana eleven audio ahí se ven medios twitter drivers todo de eleven audio para aquí el trabajo de las puertas muy buenos acabados es impresionante la cantidad de baterías todo el cableado vean ahí los aplicadores para medios que son también eleven audio y para los bajos me tiraron un amplificador stetson y 5 6 6 6 7 11 12 13 15 16 19 20 21 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!